Tiene la palabra el diputado Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. Sinceramente esperaba que estuvieran dadas las condiciones para poder acompañar este presupuesto 2021, pero lamentablemente esto va a ser imposible. Días atrás la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a una mesa de diálogo, a una mesa de consenso, un consenso nacional. Desde Juntos por el Cambio siempre hemos asistido cada vez que el gobierno nos ha convocado a este tipo de reuniones. Pero lamentablemente desde la última vez que nos convocaron, desde hace 3 o 4 meses, se tiene que convocar con sinceridad, poniendo los problemas sobre la mesa. En estos meses la verdad que ninguna de nuestras propuestas se llevó adelante, por el contrario, se endurecieron las posiciones del gobierno en pos del diálogo o contra el diálogo que se trataba de generar desde nuestro espacio político. En este presupuesto había una posibilidad para buscar el consenso y mandar un mensaje al mundo económico, a la sociedad argentina, para dar fortaleza a una situación económica muy crítica que está pasando en nuestro país. Pero fue el propio gobierno el que eligió ir buscando voto por voto, poroteando, creando distintos entes, organismos, ampliando cada vez más el Estado y no buscar un consenso generalizado con el espacio político que es, junto con el Frente de Todos, el más representativo de la Argentina. Es una lástima porque se podrían haber mandado mensajes muy fuertes en pos de marcar un equilibrio y de una construcción de cara al futuro para nuestro país. Pero yo estoy seguro que hay otras oportunidades que no tienen tanto que ver con el presupuesto, que si el gobierno toma actitudes de revertir lo que está llevando adelante como medidas, se pueden también mandar mensajes importantes para que la Argentina pueda salir adelante. Sacando de discusión, por ejemplo, la reforma judicial con la creación de miles de cargos y de fondos innecesarios que tendría que erogar el Estado argentino, no siendo hoy una prioridad dado el contexto que estamos pasando. La remoción, sacar el pedido de remoción de 3 jueces que están investigando a la ex Presidenta y actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No tocar la propiedad privada, no apoyar o no hacerse los distraídos frente al avance que está habiendo de distintas organizaciones sociales en la intrusión de distintos terrenos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es más, hoy nos enteramos que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires como política pública para evitar intrusiones o para generar un consenso con aquellos que han cometido delitos, le va a pagar 50.000 pesos por mes. Increíble, si uno se pone a pensar que se está redujiendo el presupuesto en niñez, es increíble si uno se pone a pensar que a los médicos se les ha pagado 5.000 pesos. Esos médicos que dicen desde el Gobierno Nacional que han defendido, bueno, a los que han intrusado, a los que han cometido delitos se les van a pagar 50.000 pesos por mes. Y obviamente no cambiar las reglas de juego sobre una ley importante como es la del nombramiento del Procurador General. Me parece que esos serían mensajes importantes que se pondrían a mandar desde nuestro país para que se generen reglas de juego estables y previsibles para sacar adelante a nuestro país. Una vez más, con este presupuesto se eligió el camino de no dar previsibilidad. Los supuestos macros de este presupuesto son excesivamente optimistas, irreales diría. Bueno, no nos olvidemos que esta historia comenzó diciendo el propio Ministro de Economía, Martín Guzmán, que iba a zarasear, que este es el presupuesto de la zarasa. Esto genera, obviamente, muchísima incertidumbre. Un dólar tan bajo artificialmente, exportadores que debido al bajo valor del dólar no venden, importadores que como ven que el dólar está bajo adelantan importaciones, eso genera una sangría enorme en nuestras reservas. Esta incertidumbre también afecta a todos los sectores de la economía, el que produce, el que compra, el que vende, se frenan los procesos de decisión, no hay precios, no hay ventas, no se consume, se frena totalmente la economía. Todo esto ataca la credibilidad y la confianza en la economía de nuestro país. Si además le sumamos la enorme, la altísima carga tributaria que tiene nuestro país, el desprecio que se ve por parte del Gobierno Nacional o de distintos sectores del Gobierno Nacional a la propiedad privada, por el que produce, realmente así es cada vez más difícil lograr que haya inversiones en nuestro país. Y si nadie invierte, ¿quién va a generar los más de 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido durante estos 8 meses de apagón económico que generaron distintas decisiones que tomó el Gobierno Nacional? Señor Presidente, lamentablemente no puedo acompañar este presupuesto 2021, un presupuesto con números irreales, con asignaciones en el manejo del fuego menores a las que va a recibir la agencia Nodio, evidentemente el Gobierno va a poner más recursos a perseguir periodistas que a evitar los ecocidios que estamos sufriendo en el Delta del Paraná o en la provincia de Córdoba, que mi provincia Santa Fe está siendo discriminada, es una de las provincias que más aporta al Tesoro Nacional y de las que menos recibe en este presupuesto 2021, que no muestra un camino de salida al desastre que se hizo en términos económicos, sanitarios y educativos en el manejo de esta pandemia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.